Desde que se supo que la Champions dejaría de ser narrada por Fernando Palomo y Mario Alberto Kempes en ESPN y tampoco estarían Luis Omar Tapia y su equipo en Fox Sports, todos dimos por hecho que tiempos oscuros se avecinaban para la mejor competición de clubes del mundo. Bueno, pues parece que por fin los altos mandos de TNT Sports han recapacitado y comenzaron a tomar decisiones importantes de relegar a la banca a la que se cree la patrona. Y esta fue su reacción. Ya sabes que, como todos los días, en Hablemos de Fútbol MX te traemos la mejor información. Así que, vamos con el video. El día de ayer fue tendencia en redes sociales la no inclusión de Marion Reimers al partido estelar de la Champions que disputaron Real Madrid y Liverpool. Y desde un principio todos sabíamos que esa decisión debía venir desde arriba, pues la Reimers es quien suele estar al mando de los mejores partidos. Sin embargo, TNT Sports por fin escuchó a su audiencia, quienes desde el día uno han cargado con todo contra la ex periodista de Fox Sports. Y bueno, las especulaciones fueron confirmadas. Marion Reimers fue hecha a un lado por decisiones directivas. Esto fue revelado por Miguel Arispe en su columna Arispe y sus Judas, titulada Gracias TNT. Resulta que TNT hizo la programación para las narraciones de los juegos de la Champions y decidieron que la señora Marion Reimers no estuviera en el juego Liverpool vs Real Madrid. Le dijeron, tú ya no, tú te vas al otro lado. Eso hizo estallar en cólera a esta persona y empezó a quejarse, a decir que ella era la buena, e incluso a sacar el tema de género y a exigir que ella tiene que estar en los mejores juegos y terminó por tirarle a Majo González. Una mujer que sí gusta, una mujer que sí agrada y una mujer que sí lo hace bien. Majo sí es del gusto de la afición y la pide a gritos en las transmisiones. Y parece que en TNT ya se dieron cuenta a quién sí quiere la afición y a quién de plano no. Bien hecho por la cadena que tiene los derechos de la Champions para México. Esto no es cuestión de género, es cuestión de calidad y de lo que le guste a la gente. Y en ese rubro Majo González está un mundo por encima de la señora. Sin lugar a dudas, da gusto ver cómo el tiempo pone a cada quien en su lugar, pues Marion Reimer se ha ganado su popularidad gracias a saber manejar las polémicas baratas que ella tanto odia. Y es que a pesar de tener muchísimo conocimiento y también ponerle mucha pasión a su trabajo, su estilo tan perfeccionista y rebuscado ha provocado que la audiencia la deteste, sobre todo porque siempre busca refugiarse detrás del feminismo, argumentando que el odio hacia ella es provocado por un sistema machista, cuando en realidad todo es gracias a su mala forma de narrar. Y por si fuera poco, ahora le tira a Majo González, su compañera. ¿No que muy feminista, Marion? Esperemos que, por el bien de todos, TNT Sports mantenga esta decisión. En fin, deja en los comentarios qué piensas de toda esta polémica. Ya sabes que, como siempre, vamos a estar leyéndolos a todos.